Y esta es la puerta más grande que queda en pie cuando se entraba después de la muralla. Era el co de la Macarena. Y ahí está la Basílica de la Macarena. A ver. Vale, todo esto. De aquí hasta la calle de atrás. Esa es ahí. Venga, hasta luego. Saludos, espero que os haya gustado.